Nosotros podemos decir que encontramos un sistema hiper privatizado y desregulado con desigualdades en el acceso a la educación superior, con baja calidad, con bajo desarrollo en la investigación, con una oferta académica poco pertinente y con prácticas de financiamiento completamente ineficientes, por decir lo menos. Sépase que el Consejo es un órgano de Estado, no es de gobierno. Está formado por seis académicos que vienen día a concurso de merecimiento y oposición y cuatro ministros del gobierno. Y el 98% de las resoluciones de reglamentos han sido aprobados por unanimidad. Ha habido un proceso amplio de diálogo y de debate para la construcción de esta regulación que en general en este momento rige a todo el sistema.